Hoy nos adentramos en el universo del vino, las bodegas, cooperativas, los viñedos, donde hombres y mujeres transforman el mosto en la más valable de las bebidas. Desde nuestras primeras culturas mediterráneas hasta nuestros días, la elaboración del vino es un secreto familiar guardado telosamente de generación en generación. Hoy visitaremos la denominación de origen de Ribera del Toro para ver cómo elaboran su vino desde la bodega tras las cuestas. Y conoceremos empresas dedicadas a la elaboración artesanal de los escabeches, donde tres hermanos alinean sus recetas entre fogones, paisanes y filosofía clásica. Y llegaremos al municipio de Roa para degustar en la casa del Chuleta, a las orillas del Duero, el mejor lechazo. Yo soy Raquel Arias, yo soy Almudena Serrano y esto es Con Denominación de Origen. ¡Arrancamos! En el programa de esta semana nos adentramos en tierras burgalesas para conocer una de esas jóvenes bodegas que están revolucionando el mundo del vino a base de imaginación y retorno a los quehaceres tradicionales en su elaboración. Un vino que aprovecha todo lo que puede ofrecerle la rica tierra en la que se asienta la bodega, desde el equilibrio de sus áridos, el sol que madura las uvas y el frío del invierno en el que se llevan a cabo labores de filtrado y depuración del mosto. Las cepas de tempranillo encuentran en el interior de sus instalaciones los más modernos métodos de pesado, selección y prensado. Y del acero al roble. Adquirir matices y tono, edad y cuerpo para adornar cualquier celebración. Tradición y progreso se hermanan en esta pequeña localidad burgalesa de Balcabado y en la emblemática bodega tras las cuestas que dirige Emilio Calero. Tradición que podemos descubrir en el viejo lagar, hoy convertido en uno de los rincones más acogedores en los que compartir una botella de Balcabado, boca insignia de la bodega tras las cuestas. No muy lejos de Balcabado, en Villalba de Duero, la exquisidad del escabechado encuentra presa en perdices, faisanes y pintadas. Estamos en la Fonda del Prado, una fábrica de ilusiones gastronómicas aderezadas de buena conversación y grata compañía. Pero sin duda, el rey de la zona es el lechazo. Y en Roa de Duero está la casa de Joaquín, chuleta. Su polifacético temperamento y la maestría con la que dora y prepara los corderos harán las delicias de los estómagos más exigentes. Un paraíso para los sentidos con denominación de origen Rivera de Duero.